hola compañeros y compañeras estoy aquí en el torcal de antequera un sitio que tenéis que venir a visitar así que ahora iremos andandito o ir enseñando esto poquito a poco y venga vamos a bien pues vamos viendo aquí no es lo que viviendo siendo el camino estas formaciones rocosas que la verdad es espectacular el caminito pues hay que venir con botitas vale máquinas por los tobillos de terreno pedragoso y disfrutar disfrutar del entorno de la fauna de la flora de todo el camino está muy bien señalizado y quiero que veáis que es espectacular esto es que es una locura y os voy a enseñar poquito y además quiero que sea un vídeo cortito si vemos algún animalito por lo sacaremos antes he visto una cabra montesa por ahí y la verdad que mola el sitio mucho muy bonito estamos ahora mismo en febrero la temperatura hace fresquete hace pelete hace pelete así que recomiendo venir en conviene abriga de todo él en verano cualquier calor mortal así que ahora que vení fresquito y poquita cosa más venga vamos a ir disfrutando aquí de las vistas de las rocas porque esto antiguamente estaba debajo del mar es curioso es curioso también hay por ahí restos de trilobites en la roca y la verdad que es muy bonito y sabe si los encuentro y os lo enseño pueden seguir mirando porque esto es espectacular mira 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 es que más bonito no puede ser es que os lo recomiendo encarecidamente vamos a deciros que son tres rutas una más facilita hoy vengo yo hace esa porque vengo con la familia hay otra un poquito más cómplica y otra una tercera más complicada ya estas son 45 minutos si vas con niños puedo tardar un poquito más el terreno es un poquito abrupto como he dicho al principio así que bueno que lo que miráis es que es que es que es que es brutal es que es brutal eso parece un castillo lo que hay ahí qué chulada así que yo vine hace muchísimos años pero ya no me acordaba de lo bonito que es esto venga vamos a seguir y y Pues está muy bien señalizado El camino con estos postes Con las flechitas La verdad que nos indica más para allá Y seguimos Por ahí no te sientes Ahí vemos al macho caprío Bien pues hasta aquí vamos a hacer el vídeo Porque no lo voy a enseñar todo Así tenéis la excusa Para tener que venir ¿Vale? Así que nada más Compañeros y compañeras Nos vemos Compañeros y compañeras Gracias.